A lo largo de la historia humana, nuestros más grandes líderes y pensadores han usado el poder de las palabras para transformar nuestras emociones, para alistarnos en sus causas y para dar forma al curso del destino. Las palabras no solo crean emociones, también crean acciones y de nuestras acciones fluyen los resultados de nuestra vida. Todos hemos tenido la oportunidad de comprobar el desahogo emocional que nos produce verbalizar y compartir las dificultades y preocupaciones que nos abruman. Esto explica la abundancia de personas que cuentan incluso los detalles más delicados de su existencia, familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta a esos desconocidos que la fortuna coloca a su lado. En la barra de cualquier bar. Igual de propicios a las confidencias son los viajes en avión, tren, autobús y hasta en taxi, cuando infinidad de personas revelan información íntima a esos compañeros fortuitos que nunca habían visto antes y que probablemente nunca volverán a ver. Como señala Haruki Murakami, ¿qué pasa cuando la gente abre sus corazones? Mejoran. Al hablar organizamos nuestros pensamientos, estructuramos y damos argumento a experiencias confusas y validamos nuestras emociones. Y como ya sabemos, al describir en voz alta lo que nos estresa, reducimos su intensidad emocional y minimizamos la posibilidad de que se entierre en nuestro inconsciente. Al mismo tiempo nos beneficiamos del apoyo solidario que podamos recibir por parte de quienes nos escuchan. Está demostrado que hablar fortalece el sistema inmunológico encargado de gestionar nuestras defensas y vigoriza la capacidad para adaptarnos a los cambios. De hecho, cuanto más positivas y habladoras son las mujeres embarazadas durante el tercer trimestre de gestación, menos probabilidades tienen de deprimirse después del parto. Del mismo modo, la participación semanal en grupos de apoyo psicológico está relacionada con una mejor calidad de vida en pacientes que sufren enfermedades crónicas como psoriasis, asma, artritis y ciertos tumores malignos. La predisposición para abrirnos y hablar sobre nosotros mismos no solo depende de los interlocutores que nos escuchan, sino también de nuestro estado de ánimo, de cómo nos sintamos en ese momento. En el cerebro, las zonas encargadas de regular las emociones también determinan lo que hacemos con nuestros pensamientos. No es posible tratar sobre los efectos saludables del habla sin incluir el poder terapéutico de la conversación. A fin de cuentas, en todas las modalidades de psicoterapia, la buena comunicación y las palabras que intercambian pacientes y terapeutas son el instrumento curativo indispensable, algo así como las pinzas y el bisturí en las manos expertas del cirujano en el quirófano. La psicoterapia viene de lejos. En las sociedades primitivas, el rito terapéutico era dirigido por chamanes o hechiceros que intentaban expulsar espíritus malignos del cuerpo de la víctima mediante conjuros psicológicos. Durante siglos, las raíces de la psicoterapia se nutrieron del lenguaje de la filosofía y la religión. La filosofía enfocaba el análisis racional de la existencia humana, mientras que la religión se basaba en relaciones divinas. En la antigua Grecia se empezó a desarrollar una mezcla de medicina y psicología, o lo que Platón llamaba el uso de palabras persuasivas con finas terapéuticos. En las academias de entonces se cultivaban estilos de vidas saludables y estados de armonía emocional con la ayuda de ejercicios verbales de autocontrol y la guía de tutores que aconsejaban cómo llevar una vida tranquila y feliz. En el siglo XIX brotó el interés por tratar ciertos trastornos como la histeria con sesiones hipnóticas en las que se animaba a los pacientes a hablar sobre los incidentes relacionados con sus síntomas. Poco después Sigmund Freud creó el psicoanálisis y persuadía a sus pacientes a hablar sin ninguna inhibición sobre su vida, incluida la sexualidad, los sueños y en especial sobre las experiencias traumáticas enterradas en el inconsciente. En el siglo XX florecieron numerosas formas de psicoterapia basadas en la relación terapeuta-paciente y en la transmisión de empatía, autenticidad y aceptación por parte del terapeuta. También se establecieron conversaciones terapéuticas para modificar conductas problemáticas aprendidas, pues tradicionalmente la psicoterapia era un proceso largo que a menudo implicaba años de tratamiento. Hoy son múltiples las modalidades de psicoterapia breve diseñadas para ayudar a las personas a enfrentar problemas específicos. Está de sobra demostrado que la psicoterapia ayuda a personas de cualquier edad que sufren de una gran variedad de trastornos emocionales y encuentran dificultades para gestionar saludablemente su vida. Puede llevarse a cabo de forma individual, familiar, en pareja o en grupo. Entre los problemas más frecuentes que se abordan en psicoterapia destacan la ansiedad, los estados depresivos, el estrés postraumático, las relaciones conflictivas, la inadaptación a los cambios, los efectos de las adversidades y pérdidas de seres queridos, las adicciones y los trastornos de la personalidad. El tratamiento de condiciones patológicas no es el único ámbito en que se aplica la psicoterapia, pues cada día son más los hombres y mujeres que acuden a terapeutas para abordar dilemas existenciales, aclarar dudas vocacionales, resolver desavenencias familiares o mitigar estados de descontento. Hoy por hoy la psicoterapia se ha convertido en un método eficaz para abordar muchos de los conflictos y problemas personales típicos de nuestro tiempo que socavan nuestra satisfacción con la vida. La mayoría de quienes la reciben experimentan alivio de sus síntomas, restauran su autoestima y su bienestar emocional y se sienten en mejores condiciones para gestionar y disfrutar su día a día. Asimismo, se ha demostrado que la psicoterapia da lugar a cambios cerebrales positivos, sobre todo en los centros neuronales encargados de regular las ideas, las emociones y los comportamientos. Es evidente que existe un abismo entre la aceptación generalizada del tratamiento psicológico que predomina en la actualidad y el estigma que hace tan solo unas décadas conllevaba reconocer una enfermedad mental o incluso la mera debilidad de carácter o el fracaso personal. Un reflejo tangible de esta aceptación es el momento espectacular en el número de profesionales dedicados a la salud mental en los países occidentales. En Estados Unidos hay aproximadamente 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, a los que se suman 40 psicólogos y consejeros matrimoniales para la misma proporción. En Europa, el número de profesionales de la salud mental varía mucho de un país a otro. Suiza, por ejemplo, está a la cabeza con una media de 45 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 22 en Francia, 21 en Alemania y 20 en Gran Bretaña, España, Portugal, Eslovenia y Hungría, que tienen una media de 11. En cuanto a psicólogos también hay una amplia variabilidad entre los países, aunque la media en la Unión Europea se sitúa ya en 18 por cada 100.000 habitantes. Dependiendo del problema y de la orientación psicológica del profesional, la conversación terapéutica se concentra en diferentes aspectos del mundo del paciente. Por ejemplo, la psicoterapia cognitiva se centra principalmente en su forma de pensar y en las conductas que emanan de ella, que interfieren con su bienestar, con sus relaciones o con su capacidad para establecer un programa de vida satisfactorio. El objetivo de ese diálogo es ayudar al paciente a reconocer y cambiar aquellos pensamientos, pensamientos negativos o comportamientos perjudiciales que contribuyen a su ansiedad o depresión. Otra forma de terapia enfoca la esfera interpersonal del paciente y las relaciones problemáticas en su vida privada, social o laboral. La prioridad en este caso es identificar las raíces de los problemas y ayudar al paciente a asumir la responsabilidad y a abandonar actitudes o comportamientos que dañan sus relaciones con los demás. En cuanto a la terapia de orientación psicodinámica, la meta es explorar y analizar y desarticular las emociones dolorosas y las conductas enfermizas motivadas por experiencias infantiles más o menos reprimidas en el inconsciente. Los efectos curativos de recordar, de escribir con palabras y compartir con un profesional las ideas, los sentimientos y las imágenes de experiencias dolorosas o traumáticas fueron reconocidos ya en el siglo XIX. Los seres humanos a menudo utilizamos el silencio y el olvido con el fin de enterrar en el inconsciente las experiencias amargas. El problema es que el silencio a largo plazo contribuye a reprimir y enquistar en la mente esas vivencias dolorosas y a convertirlas en focos crónicos de estrés y angustia. Además, al ocultar o ignorar cómo nos sentimos, nos aislamos y distanciamos de los demás precisamente cuando más necesitamos desahogarnos y recibir apoyo. Cuando verbalizamos sucesos penosos del pasado, los evocamos y revivimos casi como si estuvieran ocurriendo en el presente, pero a medida que los narramos van perdiendo intensidad emocional. Por esta razón expresar experiencias dolorosas pese a que en un inicio nos produzca ansiedad o tristeza, con el tiempo nos ayuda a convertirlas en recuerdos más comprensibles y llevaderos y minimiza la posibilidad de que se entiernen en nuestra memoria emocional. Es en ella donde se guardan las emociones que nos conmocionan, pero sin narrativa. En la memoria emocional se conservan con toda su intensidad, aunque sin palabras, las escenas abrumadoras que presentimos, que presenciamos, los sonidos y las sensaciones corporales que nos invadieron y por eso es tan importante que las víctimas de traumas manifiesten con palabras las experiencias vividas para que de esa forma un fragmento muy penoso de su vida pueda incorporarse al resto de su historia personal. Por estas mismas razones es conveniente animar a los niños que han sido testigos de desastres o de situaciones aterradoras, perdón o violentas, a contar sus miedos o a representarlos en juegos con muñecos. Mientras se los escucha es beneficioso responder a sus preguntas y asegurarles que cuentan con el amparo de sus padres o de los adultos con los que conviven. Al tratar del tema de la catarsis, ese proceso mediante el cual la persona desbloquea y verbaliza experiencias traumáticas del pasado, reprimidas en el inconsciente, no puedo evitar hacer mención de la terapia del grito primario utilizada para curar los efectos de traumas psicológicos que se hizo muy popular durante la década de los 70 cuando me encontraba inmerso de lleno en mi formación. Creada por el psicólogo Arthur Hanoff, esta terapia hoy en desuso se basa en el efecto liberador o purificador de expresar de forma desinhibida y a gritos los intensos sentimientos vinculados con traumas pasados. De acuerdo con Hanoff, manifestar gritando los sentimientos dolorosos de estos traumas permitiría su catarsis y resolución. En aquellos años, la terapia del grito sirvió de inspiración a muchas figuras de la cultura popular, incluyendo al cantante y compositor John Lennon, al actor James L. Jones, al pianista Roger Williams y hasta al celebérrimo fundador de Apple, Steve Jobs. Todos participaron en él en la psicoterapia del grito primario de la mano del mismísimo Arthur Johanoff y se convirtieron en sus principales defensores. Así John Lennon y su mujer Yoko Ono expresaron a gritos sus traumas infantiles, se liberaron y plasmaron su angustia en sus composiciones como las grabadas en el álbum Plastic Ono Band. En la música austera de estas canciones, el único instrumento que sobresale son los gritos de Lennon, concretamente en la canción Madre, que según él decía, estaba instalada en mi cabeza, gritaba, angustiado a sus padres por haberla abandonado en su infancia. Lennon lamenta la pérdida de su padre, marino mercante que se ausentó cuando era niño, y de su madre, que murió atropellada por un conductor ebrio cuando él tenía 17 años. Sus angustiosos lamentos reflejan su dolor de niño. En la letra de esta conmovedora canción, Lennon repite una y otra vez con gritos desgarradores. Madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve. Yo te quería, pero tú no me querías. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesitaba, pero tú no me necesitabas. Mamá, no te vayas. Papá, ven a casa. Todas las formas de psicoterapia conversacional se basan en una visión positiva del ser humano y de su capacidad para cambiar, con el objeto de mejorar su bienestar emocional, su creatividad y su satisfacción con la vida. A través de la conversación, la psicoterapia nos empuja a conocernos mejor, a identificar las verdaderas motivaciones de nuestros actos y aceptar la responsabilidad por nuestras decisiones. Al mismo tiempo, nos ayuda a encontrar explicaciones a nuestros comportamientos y a las experiencias que vivimos, lo que fomenta en nosotros la seguridad, la autoestima y la autonomía. Independientemente de la orientación teórica psicológica implícitos en la misión de la psicoterapia y hacen los principios de la introspección, la racionalidad, la disciplina y la importancia de dar significado y sentido a las cosas. En otras palabras, los viejos valores socráticos de «conócete a ti mismo» y «la verdad te hará libre». En el próximo capítulo analizaré la relación entre hablar y la esperanza de vida. Específicamente, me refiero a la influencia de la acción de hablar tanto para comunicarnos con otros como para hablarnos a nosotros mismos sobre la cantidad de años que vivimos. Como es obvio, se trata de un tema significativo. En el camino, identificaré la personalidad de la longevidad o los rasgos de la manera de ser que se asocian a una vida larga en hombres y mujeres, pequeños y mayores. Por ejemplo, el papel que juegan los niveles de extroversión e introversión. Así como la perspectiva optimista, la conciencia y la estabilidad emocional. También examinaré el hecho matemático de que en cada etapa de la vida mueren de forma prematura más hombres que mujeres y la posible relación de este dato con el habla. Entremos pues en este capítulo. Hablar y esperanza de vida. Decía Emily Dickinson, en 1861, no sé de nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. El número de años que vivimos depende de muchos factores, desde nuestro equipaje genético hasta nuestra personalidad, pasando por el estilo de vida, que incluye los hábitos o costumbres, la alimentación, el grado de educación, las condiciones sanitarias, la ocupación, el nivel de estrés o las circunstancias sociales y políticas del momento. Como cabe imaginar en los países económicamente avanzados, la esperanza de vida, el promedio de años que vive la población, es mayor que en los más pobres y en las naciones pacíficas es mayor que en las más belicosas, donde los habitantes sufren una alta tasa de mortalidad. Hablar con otros y con nosotros mismos ejerce una influencia muy positiva en la esperanza de vida. Pero antes de analizar esta relación, es conveniente reconocer que nunca hemos vivido tanto ni con tanta salud como ahora. Debido al progreso en el más amplio sentido de la palabra y a la natural mejora de los genes humanos, en los países de Occidente, el 80% de la población mayor de 70 años goza de buena salud y lleva una vida activa y autosuficiente. Hoy cumplir 100 años en buen estado ya no se considera noticia, pues en 2015 el mundo ya era el hogar de medio millón de personas centenarias. Un número que no ha dejado de crecer. En Japón, el país con mayor esperanza de vida del planeta, residen en la actualidad cerca de 70.000 centenarios y de ellos un 87% son mujeres. En España, en 2016 eran 14.487. La gran mayoría también mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y continúan aumentando. En 1990 participé en un interesante proyecto sobre el proceso natural de envejecimiento como parte de un programa para personas mayores patrocinado por la Fundación La Caixa. La primera conclusión fue que aprender a adaptarnos saludablemente a los efectos del paso de los años es, con toda seguridad, una inversión provechosa. Para lograrlo es importante informarnos sobre los factores que favorecen la longevidad saludable y aplicar una dosis de entusiasmo y autodisciplina a la hora de practicar las actitudes y actividades que nos ayudan a renovarnos y a mantener la vitalidad. Sin duda alguna, una actividad de probada eficacia es vivir con las alas de la locuacidad. La persona oficialmente más longeva del planeta de todos los tiempos falleció en 1997 a la edad de 122 años. Jean-Louis Calment había nacido en la ciudad francesa de Arles en febrero de 1875 y suscitó una gran curiosidad entre los investigadores por su dilatada y vigorosa vida. Si bien cada uno achacaba tan extraordinaria longevidad a una causa diferente, desde la dieta de un kilo de chocolate a la semana hasta el cuidado de su piel con aceite de oliva, pasando por su pasión por montar en bicicleta hasta cumplir 100 años, a todos nos llamaba la atención su reconocida jovialidad y su personalidad sociable y locuaz. Tres lustros después, en junio de 2013, fallecía el japonés Hiroemon Kimura, que alcanzó la edad de 116 años y 54 días. Hiroemon fue en su momento el hombre más anciano vivo. Tuvo 7 hijos, 15 nietos, 25 bisnietos y 14 tataranietos. Residía en Kioto, con la viuda de su hijo mayor y su nieto de 60 años. Se mantenía con buena salud y muy activo. Trabajó en una oficina de correos durante más de cuatro décadas y, tras jubilarse, se dedicó a laborar en el campo hasta los 90 años. Según sus biógrafos, era extraordinariamente frugal con la comida. Hombre cordial, de talante alegre y visión optimista. Se levantaba temprano por las mañanas. Leía el periódico con una lupa, seguía los debates parlamentarios por televisión y, sobre todo, disfrutaba charlando con sus familiares, vecinos y visitantes. Jen Kalment y Hiroemon Kimura representan la coincidencia de la personalidad afable y habladora con la longevidad saludable. Sus vidas apoyan la idea popular de que las personas de trato fácil, conversadoras, flexibles, optimistas, amables y de sonrisa natural viven más. En efecto, varios estudios realizados sobre personas centenarias demuestran que, además de ser habladoras, cordiales y sociables, también muestran una actitud positiva ante la vida. Están dotadas de un temperamento estable, manejan bien las situaciones tensas y son razonables y eficaces a la hora de decidir y comportarse. Precisamente estos son los atributos que facilitan la adaptación a los cambios y la superación de las inevitables adversidades que nos impone la vida con el paso de los años, entre ellas las enfermedades y las pérdidas de seres queridos. Nuestros antepasados intuían que la manera de ser y la esperanza de vida estaban ligadas y no andaban muy desencaminados, pues numerosos estudios sugieren hoy que la personalidad es uno de los factores que más influyen en el número de años que vivimos. Por ello, actualmente son muchos los que se dedican a investigar en qué consiste la personalidad de la longevidad. El estudio de la personalidad o forma de ser se lleva a cabo conversando con la persona en cuestión, preguntando, observando sus aptitudes y comportamientos habituales y también obteniendo información de los individuos con quienes convive. El examen de los rasgos de la personalidad que se asocian a una larga vida en hombres y mujeres, llevado a cabo en estudios epidemiológicos multinacionales, ha puesto de manifiesto que, en todas las culturas, el rasgo de la personalidad más importante es la extroversión. Cada día son más las pruebas que confirman los beneficios de esta manera de ser sobre la salud y la longevidad. La extroversión se caracteriza por tres rasgos, la comunicabilidad, la sociabilidad y apertura al mundo exterior sobre todas las situaciones que producen emociones positivas. Es evidente que el ingrediente fundamental que sustenta y mantiene estos tres atributos de la personalidad extrovertida es el lenguaje y, en particular, el lenguaje social. La relación positiva entre la extroversión y la longevidad tiene varios componentes. Unos son directos y conectan claramente la extroversión con la buena salud. Otros, sin embargo, son indirectos porque vinculan la extroversión a los estados de ánimo positivos y la satisfacción con la vida en general, los cuales, a su vez, favorecen la longevidad saludable. Al valorar los efectos directos de la extroversión sobre la longevidad, vemos que las personas comunicativas se involucran más, tienen más relaciones, son de trato más fácil y disfrutan de un mayor apoyo social. Al mismo tiempo, estos comportamientos les brindan un positivo efecto de rebote, pues las relaciones gratificantes constituyen un antídoto muy eficaz contra los resultados nocivos de la inseguridad y la angustia. Podemos, pues, decir que la extroversión contribuye directamente a la longevidad, entre otras razones, por su cualidad de protector. Entre sus efectos positivos directos figura también la conexión entre nuestra expresividad verbal y el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo. Hoy sabemos que existe una constante comunicación entre las neuronas cerebrales del lenguaje y las que controlan el sistema nervioso vegetativo, encargado de regular el ritmo del corazón, la presión arterial, el aparato digestivo, la secreción de hormonas y el sistema inmunológico. A este respecto, recuerdo que mientras escribíamos en tándem corazón y mente hace unos años, mi buen amigo y admirado cardiólogo Valentín Fuster, jefe de cardiología del Hospital neoyorquino Mount Sinai, me corroboró que comunicarnos a través de habla tiene saludables efectos protectores sobre el músculo cardíaco y las arterias coronarias, que lo nutren y oxigenan, ya que al expresar con palabras las cosas que nos agotian hace que disminuyan las pulsaciones y la presión arterial. La extroversión también estimula la búsqueda de emociones positivas. Como sabemos, existe una conexión de doble sentido entre lo que pensamos, lo que decimos y nuestro estado de ánimo. Las neuronas del lenguaje especializadas en transformar ideas en palabras están conectadas con los centros cerebrales encargados de elaborar las emociones, incluidas las vías de neuronas que regulan la dopamina. Ciertos genes favorecen también este enlace como el gen conocido como 5-BTTL-PR, que regula la absorción de la hormona serotonina responsable de la producción de emociones placenteras. Las personas que portan en su equipaje genético la versión corta de este gen muestran mayor tendencia a expresar y compartir ideas y sentimientos. Al mismo tiempo, las personas comunicativas y afables disfrutan de relaciones afectivas, la parcela más frecuente de la que traemos satisfacción con la vida. Sin duda hay que hay una clara conexión entre la comunicabilidad y los estados de ánimo positivos. En cuanto a la salud, está comprobado que estas personas tienen mayor resistencia a los trastornos depresivos que envenenan nuestra felicidad y son causas de muertes prematuras. Otro detalle importante es que las personas expresivas y sociables tienden a buscar la ayuda de sus semejantes en situaciones difíciles y peligrosas y tienen menos reservas a la hora de quejarse abiertamente de sus achaques hacia acudir al médico, por lo que previenen o tratan antes las enfermedades que los aquejan. En mis décadas de trabajo hospitalario he podido comprobar que los pacientes internados en las unidades de medicina y cirugía que son muy habladores se recuperan antes que los silenciosos, aunque tengan diagnósticos similares. El mero hecho de que hablar es por sí en sí terapéutico, pero además los pacientes parlanchines no tienen reparo a la hora de pedir ayuda al personal del hospital a explicar sus síntomas y participar activamente en su tratamiento. La concordancia entre la extroversión y la alta satisfacción con la vida ha sido confirmada en numerosos estudios, lo mismo que la relación entre sentirnos dichosos y la buena salud. La tendencia a reunirse y comunicarse es común entre los mortales de todas las épocas o puntos cardinales. Unas veces se trata de compartir experiencias gratas, disfrutar de aficiones comunes o celebrar festividades y fechas señaladas. No hay duda de que vivir situaciones parecidas nos acerca y nos anima a comunicar nuestras experiencias. En las ciudades abundan las ocasiones para lograrlo, como por ejemplo esas reuniones tan comunes en los parques a la caída de la tarde entre amantes de los perros. En los gorrillos y tertulias de quienes comparten su afición por estos animales, las animadas conversaciones permiten incluso que se fraguen amistades duraderas. Algo parecido ocurre con las madres jóvenes que establecen vínculos con otras madres en los parques mientras pasean a sus bebés. Criar niños pequeños puede resultar una tarea exigente y solitaria, por lo que es grato pasar un rato explicando nuestras alegrías y preocupaciones a personas que se encuentran en una situación similar. Cada día hay más investigaciones que confirman los beneficios de la satisfacción con la vida para la salud porque estimula nuestras defensas naturales. Como botón de muestra pensemos en esas personas que a los 60 años se sienten contentas con la vida en general y tienen una expectativa de vida por término medio casi dos años más que la media de la población. Creo que podemos decir sin reserva que aprender a vivir contentos es nuestra inversión más rentable. Como ya adelantó el célebre filósofo parisino Voltaire que en el siglo XVIII con su famoso he decidido ser feliz porque además es bueno para la salud. Sin embargo la relación entre extroversión y longevidad no es absoluta ni incondicional. Para que la extroversión cumpla su misión vital con eficacia es importante que vaya de la mano de tres atributos adicionales. El pensamiento positivo o perspectiva optimista, la conciencia o capacidad para percibir, comprender y razonar, podríamos llamarlo sentido común y una medida razonable de estabilidad emocional. Ahora bien, mientras que la extroversión se manifiesta preferentemente en el lenguaje social, estos tres ingredientes de la forma de ser ejercen su influencia en gran medida a través de las relaciones privadas a solas. De ahí la importancia de reconocer el papel del lenguaje privado en la personalidad de la longevidad. Seguiremos leyendo acerca de la perspectiva optimista, así como de la conciencia y la estabilidad emocional, de por qué ellas hablan más, viven más. Y por supuesto, entraremos en la tercera parte de este apasionante libro, viendo lecciones prácticas. El libro es de Luis Rojas Marcos, Somos lo que hablamos, el poder terapéutico de hablar y hablarnos. Os dejo compartido para que podáis reflexionar acerca de lo leído. Que tengáis una feliz tarde noche de domingo. Gracias por escucharme.